Y le dije, Tony, esta es la oportunidad que tú estabas esperando. Combina uno con Jengo Flow para la calle. Pero ¿por qué esa expresión de hija de perro y de esto y de lo otro? No es necesario. ¿Qué ocurre con Sidney? Anda desaparecido. Vamos a hablar un poquito de la historia de Genay, que en paz descanse. Genay es del barrio, yo soy de Bayamón y él era yo creo que de Bayamón auto alta. De los francotiradores, Villarrío, de todo ese corillo. Porque el combo de 70 del Fadel, 50 están muertos y 20 están presos. Lamentablemente, ¿verdad? Ok, desgueres, gente de YouTube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos y todas de maravilla. Hoy venimos a sentarnos de nuevo con Damián, el primo de Kendo Caponi. Hoy tocamos diferentes temas bien interesantes. Como por ejemplo el tema de Tony Dice y Rafi Pina. Esta tercera oportunidad que Rafi Pina le da a Tony Dice, ¿verdad? Hablamos en torno a ella y también hablamos sobre algo extremadamente interesante. La carrera de Genay, la historia de Genay, que en paz descanse. ¡Wow! También tocamos temas extremadamente interesantes. Como por ejemplo, ¿qué artistas serán los que coronen en el 2021? ¿En el 2021? ¿Qué artistas serán los que coronen? Bueno, venimos con más temas interesantes y te quiero dejar de inmediato con este ratito con Damián. No olvides seguirlo en sus redes sociales, las tienes abajo en la descripción. Y también te pido que me sigas en mis redes sociales, que apoyes este vídeo con un gran like, que compartas el contenido si te es posible. Y ahora sí, te dejo con este ratito con Damián. No olvides comentar tu opinión. ¡Ese es mi hombre! ¡Dímelo! No digas eso, que mi mujer se pone celosa. No, 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 no. Tú me entiendes, papá. Tú me entiendes, tú me entiendes. Vacilando, estoy vacilando, Teisel, estoy vacilando. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal tu día? Medio adorado, de lado a lado, haciendo 20 cosas. Estamos en Navidad, tú sabes que me disculpen la gente, que estaba para las 3, pero me retrasó un poquito. Relax, estamos aquí ya. Y espérate, papá, que quiero contestar a preguntas. Le están tirando por aquí, que me dice William, ¿qué pasó con la entrevista con Sion? Mira, la entrevista con Sion se dio. Lamentablemente, Sion no tenía la cobertura que tenía que tener para unirse al live. Se unió, pero no le cargaba. Y hubo aquí como casi 600 personas en el live. Y Sion se le veía negro, se le quedaba frisado. Y no pudimos romper con la entrevista. Sion es una persona extremadamente ocupada. Ahora mismo está en Colombia. Lamentablemente, en estos días no se puede dar la entrevista. Y con la que se pueda dar, nos saltaremos con el hombre siempre y cuando él quiera. Que eso fue lo que estuvimos hablando. Así que, más nada. Damián, ¿cómo va tu día? ¿Cómo tú estás? Cuéntame, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Cómo está la familia? Todo bien, gracias a Dios, papi. La familia bien, todo el mundo bien. Haciendo las cositas, los últimos detalles de Navidad. Y todo el mundo gozando, papi, gozando. Bien, éxito. Mira lo que nos dicen por aquí. Uf, ya llegó la enciclopedia viviente. Estamos activos. Oye, ese chamaquito fue el que hizo unas preguntas bien buenas. Hay que saludarlos. Seguro que sí. Iso, Iso, que ha sido algo así. Papi, te felicito porque tienes conocimiento y tienes preguntas que de verdad, de verdad, vale la pena contestar. Isoc de Honduras, creo que me dijo. Y hoy venimos a romper con un tema que él nos tiró. Y papá, yo quería preguntarte antes. Esto, ¿qué tal? ¿Cómo van las redes sociales? ¿Te tira la gente? ¿No te tira la gente? ¿Cómo va? ¿Cómo va el feedback? Instagram, especialmente Instagram. Eso explotado, hermano. Y lo importante, de cosas buenas, comentarios positivos. Muchos chamaquitos con inquietudes, con preguntas. Están felicitando a uno, dándole el apoyo, felicitando el programa. Claro, está súper, hermano. De verdad que sí, bien contento. Duro, papá. Pues vamos a romper con el primer tema, si te parece bien. Un tema que ha abarcado la semana esta entera, creo yo, y parte de la anterior. Rafi Pina y Tony Dice. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tony Dice desde aquí, desde el canal. Hizo unas expresiones llamativas, a las cuales Rafi Pina contestó. De primera, obviamente, el hombre se molestó, porque se hablaron cosas serias. Pero el hombre, que es inteligente, calculó después y dijo, mira, voy a hacer esto. Y papá le dio una... Bueno, están diciendo que es la tercera oportunidad. Tercera oportunidad, Tony. Le dijo, sácate cinco temas. Libre. Los pagos para ti. Todo lo que gana es para ti. Para que tú veas cómo es que se gana dinero hoy día, en la era digital, en las plataformas, ¿verdad? Tírale a quien tú quieras. Nadie va a tener un no para ti. Se ve que Pina iba a hablar también con gente, ¿verdad? Y bueno, pues, el balón está en el tejado de Tony. ¿Qué tú piensas de esta oportunidad que nuevamente le ha dado Pina, que ha dado tanto de que hablar? Yo personalmente me alegro mucho. Me quito el sombrero con Pina de que hiciera eso. Y espero que Tony considere esa oferta. Yo mismo le escribí a Tony y le dije, Tony, esta es la oportunidad que tú estabas esperando. Esto es lo que necesitas tú, tu familia, esto es lo que necesitas para salir adelante, porque Tony quiere vivir de la música y si Pina te está dando la verde, dale, haces música. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas, papá? Si te diste cuenta, todo lo que dijo Pina y lo que dijo Chente y lo que dijo aquel y aquel y aquel, si te diste cuenta, yo te lo mencioné todo en la entrevista que nosotros tuvimos antes de todo el Revolu. Así mismo, todo detallado y todo como te lo dije. Y fíjate, te voy a ser bien sincero, Teisel, con todo el amor a la música y al trabajo que hace Tony Dice, con todo y los fanáticos que yo pueda hacer de él, yo soy un tipo que soy bien imparcial y yo entiendo que Tony Dice, Pina le dio la oportunidad de su vida, pero entiendo que él debería buscar featuring, brother, featuring, porque él ha tirado música solo ya y la gente ya como que no se lo está capeando como antes. Hay muchos artistas nuevos, el juego cambió, es diferente y más que buscar productores y DJ, yo diría que sería súper bueno que él buscara featuring, hacer featuring con gente que esté, hombre, es quesito, con gente que esté en el movimiento, gente que esté bien encendida, Tony Dice es un corista, una voz melodiosa, buscarse un chanteador bien poderoso, tú te imaginas un tema Tony Dice y Darrell, algo así, buscarse un par de, claro, puede hacer un, puede hacer un tema solo, de esos cinco, los otros cinco, combina uno con Darrell, combina uno con Yengo Flow para la calle, combina, combina uno con Nati Natacha, que ya lo hizo, sería una secuela, ¿ves lo que te hablo? Juega con eso. Ah, sí papá, ya vas toda la razón, ya vas toda la razón y espero que el hombre meta mano, incluso a Pina le dijo, tirale a Ozuna, que Ozuna está loco por trabajar contigo, papi, tú sabes lo que sería un palo Tony Dice y Ozuna, con los números, con los números que tiene Ozuna, imagínate si le vendría bien a Tony, y yo, por lo que dijo Pina, esto no creo que Ozuna tenga un no para Tony, o sea, sé, ¿a qué está esperando Tony? Tiene la oportunidad de rankearse de nuevo, ¿a qué espera? Yo creo, creo personalmente, creo personalmente, que a veces la vida, en ciertos momentos también, tú que es verdad también eres un hombre sabio, y muchas personas que están viendo esto también son bien sabias, hay que hacer borrón y cuenta nueva, haya pasado lo que haya pasado, yo entiendo que Tony Dice estaba encojonado con Pina, pero papá, olvídate de toda la negatividad, te está dando el hombre la mano, te está tirando la cuerda para sacarte de ahí que te está ahogando, cógela, no seas orgulloso, cógela. Papá tiene la oportunidad de trabajar con artistas como por ejemplo Ozuna, imagínate eso lo que sería para la carrera de Tony. Sería el momento de arrancar, ¿me entiendes? De arrancar y no detenerse, quién sabe si a la larga vuelve y hace un lazo de amistad con Pina, y ahora más maduro y más enfocado y con las ganas que tiene de trabajar, se arreglan las cosas, porque papi, a Kendo le pasó lo mismo, se tuvo que dar con la piedra muchas veces para volver a encaminarse y coger su buen contrato, ¿me entiendes? Todo es posible, pero mi consejo es ese, que más allá de buscar productores y buscar DJ, se busque unos buenos featuring, porque no estoy diciendo que él no tenga el talento, lo que pasa es que él ya demostró solo, él hizo temas solos grandes, pero en estos momentos puede ser buena, bueno, para darte el ejemplo, lo que hizo Kendo con la curiosidad, ¿lo escuchaste? Sí, papá, claro, claro, claro. Algo así, algo así, que se haga unos juntes buenos y él no va a fallar, porque eso es lo bueno de Tony, que Tony, todo el mundo sabe que en el tema que él esté, él no va a fallar, él va a romperla, va a romperla como es. Yo realmente, realmente, yo no sé personalmente de los atrasos que tiene Tony, Tony estuvo hablando en la entrevista que le realizamos, que iba atrasado, que tenía deuda, que tenía que pagar, seis hijos que mantener, pero yo creo que con las cinco canciones que le ha dado pina para que saque, yo creo que se queda al día y le sobra, pero seguro, hoy día se hacen unos números con la música increíbles si sabe gestionarlo, si sabe gestionarlo. Sería perfecto, sería perfecto para él, para su carrera y sobre todas las cosas, para los fanáticos que están esperando música de él, ¿entiendes? Tú no puedes pretender lo que él hizo, yo escuché los temas que él habló, que hizo solo, que estuvo haciendo independiente y qué sé yo, pero papi, la realidad de la vida es que por más talento hay que tener un equipo de trabajo, te dice, en estos momentos hay que tener un equipo de trabajo y aparte de eso, él está, ahora mismo él está, de aquí yo no lo veo, él está desenfocado, tirando puños con una venda en los ojos, ya Pina le dio la oportunidad, es el momento de atraparse al ring como Dios manda, qué mejor que eso papi, la oportunidad está. De que el hombre es bueno en la música, el hombre es bueno en la música, olvidándonos de su personalidad, hablando como artista, hablando de cuando saca una canción, pero un dato que dijo Pina, que no se equivocó en absoluto, era, papá tú lo que estás haciendo ahora mismo no sirve, porque si sirviera, estaría rompiendo la calle, estaría rompiendo, y yo tengo que decir lo siguiente, Tony Day es bueno, pero como tú muy bien has dicho Damián, un equipo de trabajo, profesional, gente profesional, que lo rodee, que lo asesore, que lo ponga a sacar su música, en las distintas plataformas, que lo ponga a sonar, tú sabes, contacto, contacto. Exacto, exacto, aparte de profesionalismo, y de un buen equipo de trabajo, hay que tener claro, que esto es un negocio, y en los negocios, está la gente que tiene los contactos, sabe cómo moverse, sabe cómo llegarle a aquel y al otro, y eso es necesario, en estos momentos es necesario, del talento nada más no se vive, el talento nada más no se vive, el mayor ejemplo, tú sabes quién es, Don Omar, qué talento más grande que Don Omar, y no ha hecho combinaciones, no ha hecho juntes buenos, está como que tirando a puños, ahora mismo yo veo a Tony Day, no al mismo nivel que Tony Day, perdón, a Don Omar, no al mismo nivel que Tony Day, pero ya se le está viendo, que está desesperadito, está tirando, 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 está buscando resultados, papi, tú fuiste el rey del reggaetón, perfecto, pero tú tienes que seguir tirando puños, como Yankee, Yankee por más pegado que está, o él no ha dejado de tirar puños, hay que seguir haciéndolo, te dice, la consistencia, consistencia. Y el ejemplo más claro, Damián, por supuesto, es que por ejemplo, Daddy Yankee es el artista, que creo yo, que podía ser independiente, hay muchos artistas, que podían ser independientes, por ejemplo, Daddy Yankee es el primero de la lista, que él podía trabajar solito, sin nadie al lado, pero ¿con quién está? ¿con quién está? ¿con quién? ¿por qué? porque el hombre inteligente, el hombre sabe del negocio. Claro, es lo que yo te digo, es lo que yo te digo, papi, Jordan, siempre fue Jordan, pero siempre le hizo falta un Pippen, un Phil Jackson, que lo dirigiera, ¿ves lo que te digo? Siempre te hace falta alguien en la cancha, siempre te hace falta alguien en la cancha, así sea para coger rebote, así sea para pasarte el balón, para tener visión de cancha, siempre hace falta, brother, es necesario. Todos los profesionales normalmente juegan en equipo, todos los profesionales en equipo, y este pues, desde luego, yo quería decirle a Tony Day, si está viendo esto, que yo ya se lo he dicho por privado, por supuesto, que aproveche esta oportunidad, que la aproveche, api, si Tony Day estuviera viendo esto, ¿qué tú le dirías? Yo primero le diría, antes que todo, que nunca, 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 malinterprete mis palabras, yo solamente, trato de ser imparcial, yo no puedo, porque soy fanático de él, decirle, no, sigue tirando, que tú vas a pegar, no, yo le digo lo que yo pienso, él lo coge, lo toma o lo deja, este es el momento, de coger esa oferta de Pina, y de romper todos esos números, romper todos esos featuring, romper todas esas colaboraciones, y demostrar, demostrar y callar bocas, de que todavía, él tiene madera para trabajar, este es el momento, no ahorita, ni después no, este es el momento Tony, te deseo lo mejor brother, y estoy, estoy con hambre de tu música, estoy con hambre de tu música. Juan, mira, tenemos aquí a Kei Bonilla, fundador de Latin Crew, ¿verdad Kevin? Saludos y respeto a este hombre, que está haciendo muchas cosas posibles, no solamente aquí en el canal, sino en muchos lugares, que tiene que ver con la música, que no tiene que ver con la música, y este hombre, ha dicho, que a mal le quedó, al señor Santiago Matías, a lo foque, tirándote, primero que se oriente, antes de estar diciendo, cosas que no debe, bueno Kevin, esto tú sabes papá, yo ya me pronuncié sobre eso, en la historia, ya hablé sobre ese tema, y más nada, que Dios bendiga a la madre del hombre, que las madres son sagradas, y las madres no se mencionan. Teiser, yo de eso te hablé a ti, yo de eso te hablé, por privado, y me, 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 me expresé a sí mismo, como, como Latin Crew, by the way, saludo, este Latin, me expresé a sí mismo, pienso que, que es totalmente una falta de respeto, innecesario, y sobre todas las cosas, al nivel que esté ese hombre, al nivel que esté ese señor, ponerse con esa chavaganería, bro, no tienes que, tú puedes estar en desacuerdo, o de acuerdo, pero por qué, esa expresión, de hija de perro, y de esto y de lo otro, no es necesario, se ve feo, pero tú sabes que, puedes analizar, todos los programas míos, y he hecho programas con cojones, llevo dos años, no va a haber uno, donde yo le falte personalmente, el respeto a alguien, donde yo se lo falte, personalmente, no existe, pero papá, te digo una cosa, cada uno da lo que tiene en su interior, más nada, yo estoy dando la misma positividad, y si el hombre da eso, pues déjalo, que Dios lo bendiga, ya está, más nada, esto, hablamos un poquito, de la nueva canción de tu primo, que lo viene rompiendo, papá, ¿cuál es tu opinión, sobre lo que acaba de sacar, que está quemando la calle, literal? Para que tú veas, lo importante es tener un equipo de trabajo, todo el mundo pudiera haber pensado, o esperado, a que ando en un malianteo, o a que ando en una canción, como enemigo oculto, nadie, por la mente le pasó, que él se iba a juntar, con estos chamaquitos, que todos son chamaquitos melodiosos, chamaquitos que cantan, más para comercial, entonces, cuando, tiras la promo del tema, y tú ves a un Jay Wheeler, tú ves a un, Jay Cortés, tú ves a todos esos chamaquitos, que cantan melodiosos, y tú ves a Kendo, tú dices, coño, pero que no encaja, pero esa es la idea, de un equipo de trabajo, hacerle quedar mal, a esa gente que duda, entonces, tú ves la promo, y la promo no te encaja, pero cuando escuchas el tema, tú dices, no, 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 este tipo está molado, este tipo, ¿sabes lo que está molado? usted dice, ¿ha escuchado esa expresión? No la he escuchado, papá, mala mía, te lo prometo, wow. Sí, no, por eso te digo, a molado es como cuando, un cuchillo que está con el filo, nuevo. Ah, ok, uff. Tú dices, tú dices, ese tipo está molado, ¿cómo es posible que con esa no es la cancha de él? Y se va a la cancha de esos chamaquitos, y domina también, ¿entiendes lo que te digo? Así que. Oye, y todo eso, y todo eso, para que tú sepas, Teisel, todo eso va de la mano con un equipo de trabajo, porque si a Kendo le dicen, ¿qué te parece un tema con estos chamaquitos, o un tema como enemigos ocultos de tiradera? Kendo, ¿para dónde va a tirar Kendo? Para enemigos ocultos, para un tema, para roncar, pero papi, un flow diferente, un estilo diferente, escucharon a un Kendo, oye, cantando, brother, cantando. Que Kendo no canta, que Kendo o habla, o pega voces, las cosas tal y como son, pero siempre, papá, ese hombre es durísimo, tal y como lo hace, pero, pero, yo tengo que confesar de que a mí me supo, en primer lugar, bien extraño, yo dije, diablo, ¿qué es esto? Nunca había visto esa faceta de Kendo, que yo recuerdo, y si, a mí, a mí me tiró un montón, a mí me tiró un montón de gente, diciéndome como que, mera, pero y esa promo que está corriendo por ahí, Kendo con esa gente, ¿qué tú crees? Yo le digo, papi, ni yo lo sabía, acuérdate que van a haber cosas que yo no voy a saber, porque le quitan la máscara a Batman, claro, y yo dije, yo dije, bueno, me sorprende a mí también, ese tema con Kendo, pero yo estoy seguro que no va a fallar, porque eso es algo bien, eso es algo bien premeditado, papi, a mí, a mí me sorprendió mucho, tanto que incluso lo extrañé, dije, diablo, digo, no parece Kendo, pero ya cuando yo lo fui escuchando, digo, le mete, le mete, y quedó cabrón, y sabes que es lo bueno, de que estamos notando que Kendo, ya sea a esta altura, es un artista que se adapta a lo que sea, y que es capaz de tirarte el más lenteo más duro del mundo, o tirarte una canción, medio, perdón, melodiosa, ¿tú me entiendes? o sea, tenemos esas dos facetas, y lo estamos viendo, y eso es extremadamente bueno, porque podemos esperar entonces distintas sorpresas de Kendo, ahora ya no sabemos si puede hacer un junte con otro artista que sean bien melodiosos, y podemos escuchar a Kendo de otra manera que quizás no lo hemos escuchado hoy día o en el pasado, ¿verdad? ¿tú qué piensas? Yo te dije, yo te dije todas las colaboraciones que yo he escuchado de él, yo he escuchado, no te estoy hablando de temas terminados, pero de bases, canciones de referencia, yo he escuchado temas con Baboni, con Ozuna, con Nicky Jan, con Yankee, con un montón de gente, pero no es lo mismo escuchar una referencia que un tema montado, y que en el tema montado tú digas, el tipo está rompiendo, ¿entiendes? Kendo es durísimo musicalmente, musicalmente, y hablando de artistas musicalmente, de artistas que están duros, 2021, ¿a qué artistas se los cataloga? ¿Qué artistas tú crees que se van a ganar con 2021? Yo lo dije, creo que en una entrevista contigo, papá, el año 2021 era para Kendo, para Kendo, ahora, ¿qué artistas crees tú que 2021 lo van a romper? Bueno, a Kendo le toca, a ver si vamos a hablarle, a él le toca, tiene que hacerlo, no es opcional, tiene el talento, tiene el equipo de trabajo, tiene la maquinaria, le toca, pero aparte de Kendo, Raúl Alejandro, yo entiendo que no ha llegado, a lo último, él está súper pegado, pero entiendo que él, él tiene la madera, y entiendo que el 2021 se va a consagrar, entiendo que sí, aparte, te puedo hablar también de un, Jay Cortez, Jay Cortez, te puedo hablar de un, del mismo que hablamos los otros días, de Kebo, Omi de Oro, porque acuérdate que, Ozuna, Anuel, Bad Bunny, ya están en la cúspide, ya después de ahí no, pero, esos chamaquitos, Raúl, Omi, Kebo, son chamaquitos que vienen, vienen súper duros, a matar la liga, a matar la liga, hablando de Omi de Oro, yo creo que el 2021, puede ser un buen año, para ese hombre, puede ser, claro, es que yo veo muchos artistas, con mucho talento, pero estoy pensando en 2021, y es que no se lo asigno a nadie, y desde aquí disculpen mi ignorancia, ahora mismo, los que yo veo en 2021, matando la liga, es Kendo, y Omi de Oro, y hay artistas, que están luchando, y lo están rompiendo, pero no veo, como por ejemplo, esa proyección de Kendo, que Kendo viene con featuring, con Anuel, viene con featuring, con Daddy Yankee, con Bad Bunny, con Farru, con artistas tremendos, ¿verdad? Y con un increíble, dime, y aparte de eso, que lo que te hablo, ya le toca papi, que Kendo viene rompiendo, desde hace tiempo, se ha pegado, ha bajado, esto y lo otro, pero nunca ha tocado, ese nivel, que es el nivel de la cúspide, pues papi, ya le toca, entonces, ya sacó el tema, para demostrar, que tiene para juntarse, con esos chamaquitos también, pues ya papi, ya es imposible, imposible fallar, es el momento de él, con Dios por llenar, ¿verdad? Y estamos teniendo aquí, los comentarios, que nos están tirando distintos nombres, y aquí se la tengo que dar, porque se me haya pasado, madame mía, Tempo, Tempo creo que puede ser, un buen año 2021, para Tempo, creo que sí, porque viene tirando puños, está llamando mucho la atención, está trabajando bien, y creo que 2021, se le puede dar muy bien, a Tempo, yo creo que sí, ¿tú qué piensas? Tempo es mi gallo, Tempo es mi gallo, pero, entiendo que él no está ni trabajando, para eso, él está enfocado, en hacer buena música, en mantener su fan base, tranquilo, que ahora mismo, él está trabajando con el drill, y todo eso, entiendo que va a ser un super año, pero Tempo ya, lo que hablamos, lo que hizo Zuna, Anuel, y toda esta gente, que ya fue Tempo, ya Tempo estuvo en la cúspide, cuando Tempo estaba, en el 2002, que se lo llevaron preso lamentablemente, Tempo ya tocó ese nivel, o sea, Tempo ya sabe lo que es ser, el dios del género, él lo sabe, él lo ha dicho, él lo ha dicho 20 veces, él ha dicho, yo no quiero ser el número uno, yo quiero que me respeten, y que mi legado, esté ahí, y eso es lo que yo pienso, no te voy a decir, no, el 2021 de Tempo no, el 2021, el se consagra, como que se fue invisto, Maywebel, ya tú sabes. Guau, y ahora, esto es un tema delicado, ¿verdad? Pero quiero preguntar, de tu punto de vista, y aquí hablamos, quiero decirlo, esto positivamente, pero también hablamos, ¿qué tú piensas, qué artista crees, que 2021 no será un buen año, para ciertos artistas, qué artistas, papá, crees tú, que 2021 no va a ser su año? Eso... Está complicado de responder, yo lo sé, aquí por favor, los que estén en el live, también que tienen por ahí el nombre, ¿qué artista piensan, que en 2021, no va a ser su año, este 2021? Yo no quisiera, no quisiera ponerle ese sello, a ningún artista, porque sería, como que es el ave de Malagüero, no quiero ser así, te diría, artista, y eso ya está en la, eso ya está en la historia, artista que no se enfoque, artista que se recueste, de que estoy pegado, oye, yo no tengo que hacer música, artista que se deje llevar por el ego, artista que se crea que, no papá, ese artista, el 2021, no es para ti, ya está, vuelvo y digo, ya está demostrado, y está en la historia, que el que no se queda tirando puño, y se recuesta, de un trono, o de que está pegado, se cae, mira Don Omar, mira Nicky Jan, que le pasó, mira Tempo, a mucha gente le ha pasado, tú tienes que seguir tirando puño, y seguir demostrando, que si viene un juego nuevo, métete ese juego, si viene una ola nueva, trépate en la ola, sigue tirando puño, y demuestra, claro, el ejemplo, además mira, alguien nos está diciendo por aquí, muy buena respuesta, la tuya Damián, extremadamente, muy buena respuesta, nos está diciendo por aquí, una persona que Juanca, viene duro para 2021, yo creo que sí, yo creo que Juanca, también viene a matar la liga, ese hombre es duro, a mí personalmente, me gusta mucho, musicalmente, va a ser un buen año, va a ser un buen año para Juanca, tiene madera para trabajarlo, y realmente, ahora mismo, en estos momentos, tiene un equipo de trabajo, una maquinaria, un norte, y, tú sabes dónde demostró el norte, lo que hablamos los otros días, Franco se puso para él, y el tipo le mandó al corista a tirarle, él no se trepó ahí papi, eso es parte de un buen equipo de trabajo, aquí papá, el tipo está enfocado, en hacer buena música, hacer maleanteo, y, yo te mando el pana mío, para que te tires, yo no voy a entrar en ese huequito, ves lo que te digo, y Juanca tiene un buen asesoramiento, tiene un buen asesoramiento, yo creo que, no, no es asesoramiento nada más, asesoramiento, y Juanca tiene madera, para treparse a rincón franco, no se trepó, porque no es, oye, la tiradera no es negocio, para todo el mundo, en estos momentos, muchas veces, la tiradera lamentablemente, no es negocio, por eso es que muchas personas, se lo piensan, y yo creo personalmente, que para los Alcaedas, 2021 puede ser un buen año, creo, porque están en crecimiento, tú fíjate Julito, Julito también viene rompiendo la liga, yo creo que puede ser un buen año, vamos a estar ahí expectantes, y respecto a 2021, los artistas que a lo mejor, esto, lo que hemos estado hablando, de que no se duerman, verdad, hay uno que está comentando aquí mucho la gente, que es Sech, es verdad, que ocurre con Sech, entiendo, entiendo que bajó un poquito, Sech bajó un poquito, estuvo un tiempo en la cúspide, y como que se quedó en la misma línea, tuvo súper buenas colaboraciones, el nombre de él ya está escrito, tú sabes, él marcó, él marcó, pero, tiene que seguir tirando puños, tiene que seguir levantando, lamentablemente, no se puede dormir, he estado leyendo por aquí, que Sech se durmió, y el 21, a lo mejor no va a ser para él, por eso, lo he estado leyendo por aquí, tú sabes, opiniones de seguidores, esto es, es llamativo, porque es verdad, que hubo un tiempito, unos meses, que Sech estaba arriba, 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 pero es verdad, lo que estamos hablando, ah brother, y algo bien llamativo, que es lo que ocurre con 6ix9, me aparecen redes, que ocurre con ese hombre, bueno papi, eso es un misterio, y ahí entonces, ahí dejamos de, ahí es un poquito más, musical, claro, pero ahí también, ese tipo, ahí entra a la calle, muchachos, eso es un revolu, que yo ni sé, pero, aquí en la isla, se dice, un dicho, yo uso mucho los dichos, y aquí hay uno que se dice, que dice, papichón, mucho, mucho volao, eso es como que, para lo que se supone, que a ti te da don de vida, mucho ha corrido, así que, si se desapareció la red, y está tomando otras decisiones, que se quede guardadito, que él tiene el billete, él tiene las cositas, que disfrute su vida, porque de verdad, de verdad, el 2021, no pintaba tan bien, eso yo creo que, de lo que podíamos hablar, que 2021, a lo mejor no es de 6ix9, porque he estado chequeando, últimamente sus redes, porque diferentes fanáticos, me han dicho, oye Teiser, que ocurre con 6ix9, anda desaparecido, y la verdad que el hombre, tenemos que decirlo, salió de prisión, y estuvo un poquito, matando la liga, hizo números grandes, sacó un par de éxitos, puso su canción a sonar, pero, Plouf, desapareció, y se ha quedado mucho fanático, yo entiendo, yo nunca fui fanático de su música, no me gusta su música, no entiendo, no entiendo que, para todos los números que tiene, y para todos los chavos que tiene, yo entiendo que hay otra gente, con más talento que él, que pudieran estar mejor posicionados, pero, perfecto, Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga, perfecto, pero, inteligentemente, quédate así sin redes, quédate sin nada, y quédate vivo, ahí te quedas vivo, desaparecete en una isla, por ahí perdida, y vive tu vida, y ya está, ya está, así es que, así es que, papá, esto, un tema que nos tiró, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, Isco, de Honduras, saludo a mi hermano, vamos a tirar, a la mesa un temita, que tú nos has traído, verdad, quiero aprovechar, para decirle a todas las personas, que estén viendo esto, que lo que le gustaría, que hablásemos, Damián y yo, que nos lo tiren al privado, por Instagram, ya sea Damián, ya sea a mí, que nos escriban por privado, que nos tiren su tema favorito, de lo que le gustaría, que hablásemos, debatiésemos, y hablamos en torno a ello, y tenemos por aquí a Isco, que nos dijo, oye, ¿podéis hablar de la historia, de Yenay? Guau, papá, eso es, bien llamativo, eso tiene historia. Un súper tema, un súper tema, a mí me gustan los temas, que son así, que no son, que no son ni de Yankee, ni de Don Omar, que son de artistas buenos, pero que no son, la cara del género, porque ahí es que tú te pruebas como, ahí tú te pruebas como historiador, y como conocedor del género, ¿entiendes? Y Yenay, aunque no sea de la cara del género, pero es bien reconocido, Yenay que en paz descanse, ha trabajado con diferentes artistas, bien pegados, y papá, orientame un poco tú, que yo sé que tú eres la enciclopedia, la historia de Yenay. Mira, tenemos por aquí a Nico Canadá, éxito hermano, ese es mi hombre. Nico Canadá, ese es de guerra, ese es guerrero de verdad, oíste Nico, a Nico yo lo llegué a conocer, lo llegué a conocer en persona, a lo mejor no se acuerda de mí, pero Nico, lo que era el Nico Canadá, uno, y el dos, sobera, yo te hablé del video, que mexicano salía, a la tumba, yo te hablé de bebé jugando en la cancha de Bolívar, cuando, cuando nadie hacía cosas, cuando nadie hacía, estaba en lo mismo, Nico Canadá venía y cambiaba el juego. Un super, tú viste, perdón papá, tú viste que yo le pregunté en su entrevista a Nico, sobre lo de mexicano, saliendo de la pagoa, sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Viste el significado que tenía? ¿Tú lo sabías? Porque por lo visto, no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía, tengo que ser sincero papi, no lo sabía, pero te comenté eso, yo estaba en un concierto, en el mes pavilion de Guaynabo, cuando, él lo hizo en un video, mexicano lo hizo en un video, en un video de Nico Canadá, pero yo lo vi, en un concert, él salía de la tumba, y donde primero lo hizo por un video de Nico Canadá, papi, respeto, y que todavía está en el juego, eso es admirable, brother. Sí, Nico es durísimo, y ahora viene matando la liga de la mano de World of Music, junto a Jowell, trabajando con artistas como por ejemplo Don Chesina, Alberto Style, Camaleón, esto lo viene rompiendo, Nico, Nico nunca se queda atrás, además que él está de la mano de Guayota, está de la mano de Guayota, Nico Canadá es un virtuoso de la música, súper creativo, y que no se te olvide algo, acuérdate, que a lo mejor tú no conoces, pero para el disco de las gálgolas, Nico Canadá tiene un tema, súper duro, para que sepas, él cantando, él canta también, oíste. Nunca lo escuché a Nico cantando, te lo prometo, nunca lo escuché a Nico cantando. Búscate en el disco de las gálgolas, él tiene varios temas, él es un virtuoso de la música, un apasionado de la música, papi. Wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno. él canta. Esto bueno, pues el tema que traíamos a la mesa, que nos tiró este fanatón, Eastcock, lo tenemos por aquí, ¿verdad? Que nos dijo lo siguiente, nos dijo, háblenos de la historia de Yenay, y yo, papá, yo le tengo que consultar la enciclopedia, humildemente, porque la enciclopedia es la enciclopedia, papá, háblenos un poquito de la historia de Yenay, que en paz descanse. A Yenay yo lo sigo desde, Yenay es del barrio, yo soy de Bayamón, y él era, yo creo que de Bayamón o toalta, de los francotiradores, Villarrío, de todo ese corillo. Yenay siempre fue un chamaquito, como el dominio, sin ofender ni nada, no quiero, como el dominio, bien calle, bien el personaje de la calle, pero a mi entender, a mi entender, mucho más talentoso, ¿ok? Yenay tenía una voz totalmente peculiar, perdóname mi hermano, perdóname mi hermano, un momentito, para que nadie se confunda, aquí hablamos, desde aquí hablamos con todo el respeto posible, con toda la humildad posible, y sin la intención de ofender a nadie, por supuesto, prosigue mi hermano, discúlpame, que es para que la gente no se ofenda, al hacer comparaciones, ni nada así, que tú sabes. Y si en algún momento, si en algún momento, Dominio ve la entrevista, Dominio y Yenay son panas, que a él no le debe estar malo, es cuestión de gusto, es cuestión de gusto, papi, es cuestión de gusto, y para mi gusto, Yenay tenía voz, una voz súper peculiar, tenía talento, era melodioso, la canción de Nena, dime si tú quieres ser mi gata, eso para mí es un súper palo, con Oyibli Master Joe, formó parte del Escuadrón del Pánico, cuando el Escuadrón del Pánico, era el Escuadrón del Pánico de DJ Joe, formó parte de un dúo, que el dúo era Akin y Yenay, no sé si Akin murió, no estoy bien claro, pero después Yenay se quedó solo, y él se quedó solo, pero él tenía el apoyo de todo el mundo, o sea, Oyibli Master Joe, hacían producciones, lo montaban, DJ Blast, cuando salió DJ Blast, que fue la eminencia, lo montaban, incluso, 2014 o 2015, Wisin hizo Los Vaqueros, la trilogía, lo montó, Wisin, ¿entiendes? No, y eso tenía que ir trabajando con artistas, y de hecho, por ejemplo, creo que Ñengo Flow era su mismo pana, ¿no? Ñengo Flow era pana, Ñengo Flow y él, tienen un montón de temas, y eran súper pana, lo que pasa es que, Yenay realmente, era sin entrar en detalle, era calle, papi, era un tipo calle, y hay personas que, hay personas, déjame ver cómo te lo explico, por ejemplo, yo, yo no fumo, a mí no me gusta fumar marihuana, yo prefiero beber, pues, ok, pues yo, como yo sé que esa nota, como yo sé que a mí, esto yo lo domino, más, me quedo en esto, pues, Yenay le gustaba la música, y le gustaba la calle, pero para mi entender, la calle lo jalaba un poquito más, pues, la calle lo jalaba un poquito más, y no se enfocó, porque, porque realmente, yo creo que él tenía hasta un disco, él tenía hasta un disco, yo, no me acuerdo si se llamaba, no me parezco a nadie, o algo así, que me corrija a Nico, o el que esté, él tenía un disco, y muchas colaboraciones, que nunca llegaron a nada, porque aparentemente no se enfocó bien, pero él tenía todo, él tenía los contactos, tenía, al artista que él llamara, le daba la mano, pero le gustaba la calle, el chamaquito, y lamentablemente, que esté en el cielo con Dios, ¿verdad? Porque no te puedo decir mucho, pero, tiene muchos temas, en The A.D. Kino, Fiel 4, un súper tema, en Los Francotiradores, súper tema, con Master Jojo Black, pila de temas, con Ñengo, pila de temas, él tiene su catálogo bien puesto. Duro, durísimo, muchas gracias papá, por contarnos un poquito de su historia, y algo bien llamativo, que también nos pregunta Isco, en lo siguiente, desde Honduras, Isco, saludos, bendiciones hermanos, muchas gracias por tu aporte, y recuerden, puede hacer sus preguntas, al bien, esto, si están viendo esto en YouTube, tírele a Damián, por Instagram, lo estarán viendo por aquí su Instagram, si no lo tienen abajo en un comentario fijado, o pueden tirarme a mí, sus preguntas para el siguiente programa, y hablamos en torno a ella. Bien, esto papá, algo interesante, tu punto de vista sobre esto, tu punto de vista, esto, ¿por qué Ñengo Flow, por ejemplo, no le hizo ningún rip, a Yenai, si era su pana? Eso son, eso es algo bien, no viene al caso, ni algo que yo piense que tiene importancia, ni que tiene que ver con alguna rivalidad, o con algún problema, como yo te hablé por privado, lo mismo pasó con M, M era el papá de Baby Rasty Gringo, y súper importante en la vida de Kendo Caponi, y a M no se le hizo un rip, per se, que Kendo le hizo riendo para no llorar, y le dedicó unas barras, pero no le hicieron un rip, así, un rip súper importante, otra persona que también no le hicieron rip, fue a Mexicano, Mexicano Tempo le hizo rip, pero Mexicano, si tú te pones a pensar, tenía un montón de artistas que lo querían y lo adoraban, que eso era para hacerle un rip súper cabrón, y no se lo hicieron, a lo mejor porque lo llevan en su corazón, los rips son más para lo que yo veo, los rips son más para los títeres de la calle, a toda esa gente, si tú te das cuenta, lo hacen rip, pero artistas, eso es algo que tú te llevas en tu corazón, pienso yo, y pues, es como que si estás en el mood, lo hiciste, si no, cada cual sabe lo que lleva, eso no es porque se te hizo un rip, se te quiere mucho porque te hizo un rip, claro, eso no es así, a Daniel, el Tsunami, le hicieron un rip, súper lindo, súper chévere, y súper emotivo, pero no porque no te hicieron un rip, es porque tú no eres importante, no, claro que no, no sé, no conozco, no conozco la, el por qué Ñengo no lo hizo, pero entiendo que, no, sabes, no es válido decir que, que estuvo mal, no se hizo, pues no se hizo. Y papá, ya que tú has tirado el tema a la mesa, quiero preguntarte con mucho respeto lo siguiente, todos bien sabemos que M, que en paz descanse, fue bien importante, muy importante para que no, esto, por qué él no, por qué él no le hizo un rip, que también lo han preguntado diferentes fanáticos, sí, sí, no, 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 si tú escuchas Riendo para no llorar, esa canción dura como 10, dura como 10 minutos, y me atrevo a decir que los 3 o 4 minutos, últimos de la canción, esos, esos minutos son de M, que la canción, que la canción no diga, rip M, no tiene nada que ver, la canción, la canción habla, de, de lo que siente un artista, de lo que la gente ve, y lo que siente un artista por dentro, eso es uno de mis temas favoritos de Kendo, y yo entiendo que ese fue el rip M, Kendo a lo último, se le escucha la voz entrecortada, está llorando casi, en el tema, yo estaba cuando él, yo estaba cuando él grabó ese tema, y te puedo decir que ese tema, él se la guardó en los ojos, y él casi llora, porque, realmente, yo conozco esa relación, y eso es relación de padre e hijo, realmente, que sí, Kendo sí le hizo rip, eso, eso para mí es un rip, por supuesto, bien, esto, es que me habían preguntado diferentes fanáticos, papá, y muchas gracias por la respuesta, esto, yo personalmente no tenía, esto la constancia de ello, pero ya también me he informado, gracias a ti, papá, perfecto, nos preguntan los fanáticos por aquí, ¿te gustaría que Héctor Elfárez regresara? ¡Uh! son temas duros, ¿eh? ¿A quién le amago un dulce, papi? Pero la pregunta sería la siguiente, ¿Héctor Elfárez solo, o Héctor y Elcombo de 70? Para estar claro, jajaja, el combo de 70, el combo de 70, porque no es lo mismo, como, el combo de 70, ajá, no, perdón, papá, no es lo mismo Héctor sin Elcombo, que Héctor con Elcombo, es diferente de la persona, por lo que yo escucho, el combo de 70, sería de la nueva generación, porque el combo de 70 del Fárez, 50 están muertos, y 20 están presos, vamos a estar claros, lamentablemente, ¿verdad? Pero es una realidad, pero hablando de la pregunta, con el combo de 70, o sin el combo de 70, estamos hablando si lo traería la música, claro que sí, esto, esto, musicalmente, como él decía, yo no soy ni el más que entone, ni el más que canta, pero el tipo sabía con quién juntarse, el tipo sabía, él sabía moverse, papi, y oye, si tú no eres el más que sabe de esto, el hombre tenía su posición, brother, su posición bien puesta, ¿sabes qué? El hombre era tremendo negociante, pero lo que yo estoy viendo por aquí, es que todas las personas, están tirando, con el combo de 70, con el combo de 70, pero de lo que soy, no jodas, ahora es que lo que queréis, que el hombre le meta presión, a medio mundo, el combo de 70, él viene, y ojalá de nuevo, y chamaquito de sangre nueva, claro está, que todo sea sano, que no se meta la calle en nadie, que todo sea musicalmente, musicalmente, ¿entiendes? Fíjate, fíjate, que nos tenemos por aquí, una pregunta bien interesante, papá, que esta es para ti, porque es de la vieja escuela, Cáser, ¿a qué artista de la vieja escuela, traerían a matar, la liga actual, bendiciones, Bebo, ahí te tocó la fibra, Pablito, usaste una de las mías, me tocó la fibra así, papi, me la tocó, me la tocó, wow, mira, no te puedo decir uno, déjame decirte un top five, por lo menos, top five, wow, hazme que dices top tres, jajaja, top five, porque de la vieja son muchos, papi, mira, yo traería a matar la liga, pero duro, 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 yo traería un Edidi, el señor Edidi, yo traería un Edidi, yo traería un, a un Javia, yo, yo, yo traería a un, a un Master Joey Black, claro que sí, Master Joey Black, durísimo, durísimo, yo traería un, Notiplay, ¿no has escuchado de Notiplay? No, papá, tengo que serte bien sincero, no he escuchado de él, mala mía, y fíjate que lo que has mencionado, sí, pero ese hombre no lo he escuchado, mala mía, es un duro, es un duro, se enfade conmigo, es durísimo, Notiplay, traería un Notiplay, y traería para cerrar otro dúo, las Guanábanas podría, Joelito, y Georgie, cuando tenga un break, que si tú vas a escuchar el tema, de, yo, de las Guanábanas con Daddy Yankee, y el tema se llamaba, mi gatita y yo dando una vida, no me acuerdo, el que las panas son las que me guindan, y tú te re guindas, una, una, un reggaetón que es para volar cabezas, imagínate, las Guanábanas con Yankee, duro, wow, 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 increíble, vamos a girar ya de aquí, esta preguntita, y papá, un artista que tú pondrías a sonar hoy día, que a ti te gustaría decir, wow, ese hombre me gustaría que hoy día se rankeara, para que sacara featuring, por ejemplo, con tu primo, con Daddy Yankee, con Anuel, un artista de los que tú creas que puede tener, que puede revolcar el género, si se pone a sonar, ¿quién tú crees? No precisamente tiene que estar apagado, ni nada, un artista que yo quiero, que yo lo quiero huelen leer en la cancha, pero de la vieja escuela, papá, que hoy día esté, pero a lo mejor esté bajito, papidón, papidón, termino, yo anhelo, yo anhelo, yo anhelo con, oye, en el tema de los legendarios rompió, pero yo anhelo, yo anhelo, yo anhelo verlo en el mapa de nuevo, yo anhelo verlo haciendo chole, yo anhelo, yo, te voy a decir más, yo no lo quiero ni guerreando, que no guerree ni con Yankee, ni con Osuna, ni con nadie, que haga junte, que haga junte, don Omar musicalmente, es, es orgánmico, papi, es el tipo orgánmico, escucharlo, Teisel, orgánmico, papi, y una pregunta, hermano, porque esto está bien curioso, que es lo que pasa con don Omar, porque ahora mismo, yo no lo veo bien activo, el hombre terminó su contrato con Universal, esto hace meses, y yo, personalmente, mala mía, no veo al hombre bien activo, como yo lo esperaba, yo esperaba que, como los todos, cuando está en la casa, para que no entiendan, pero no, no lo veo así, que es que no quiere, yo entiendo, aparte de que, de que él no, él no está sacando muchísima música, él está sacando cierta música, lo veo, como te dije, no lo veo al nivel de Tony Dice, pero lo veo un poquito desesperado, como que tirando mucho puño, tirando mucha bala loca, tiene que, que, que ponerse, ponerse para el trabajo, y seguir haciendo música, por ahí para abajo, si él tiene todos los contactos, tú te imaginas un tema, ahora mismo, en estos dos mil veinte, de Don Omar y Romero Santos, brother, wow papá, eso sería, buf, se explotó el género, si ya lo hicieron, ya lo hicieron una vez, y tú acuérdate, si eso es histórico, si eso lo ponen hoy día, donde sea, y la gente rompe a bailar, pues papi, eso es lo que te digo, lo quiero así, lo quiero, no sé qué está pasando con él, no sé qué está pasando por la mente, estoy claro, que el tipo también, tiene mucho billete, no está en la posición, no está como Tony Dice, que pues él está, pero, necesito, no es que yo quiero, es que necesito al Don de nuevo, mira Nico, nada dice, Damián, dile a Kendo, que le mando un abrazo, cuenta con eso Nico, cuenta con eso papi, mira, aprovechando que aquí está Nico, se lo pongo de asignación a Nico, que yo sé que Nico es un gallo fino, y se lo digo en confianza, Nico, tienes que juntar a Don Omar con la caballota, eso sería un palo, tú qué piensas, siempre que se juntan, no fallen, siempre que se juntan, no fallen papi, entiendes, Nico, tú crees que eso es posible, dejándolo saber por aquí, tú crees que es posible juntar de nuevo, hoy día, a Don Omar, y a la caballota, vamos a esperar la respuesta de Nico, a ver qué nos dice, mira, te voy a decir algo, Teisel, para que, para que tú sepas, para que tú sepas, yo quisiera, ahora mismo, en estos momentos, tú sabes que están haciendo mucho remake, mucho, de las canciones viejas, están haciendo un nuevo, un nuevo, una nueva versión, Nico, Canadá, tiene un tema, con Alberto Steyer, que se llama, tú sabes que tu cuerpo es mío, tú sabes que tu cuerpo, yo quisiera, escuchar ese tema, con Alberto Steyer, y con unos interpelos, yo sé que ya, Farruko lo hizo, y la partió, pero quisiera, escuchar una versión 2021, así con estos chamaquitos, como Rau, como, eh, Jay Cortés, y yo sé que Nico puede hacer eso, porque yo, yo sé que ese tema, ese tema es de Alberto Steyer, pero es de Nico también, ese tema es de Nico Canadá, mira lo que nos dice Nico, todo es posible, eso es lo que nos dice Nico, todo es posible, pues ojalá que nos llegue una sorpresa, Nico, tú eres el duro en eso, tú eres el que pueda meter mano ahí, papá, en tus manos sabes que está eso, Nico puede meter la mano ahí, tú lo sabes, también, tú qué piensas, Nico puede meter la mano donde sea, eso es un virtuoso, ese tipo es, ese tipo es, una canción que tenía estos lados, que decían, eh, Julito Alimaño, yo creo que era esa misma, Nico, Nico está con, está con todo el género, papi, y el tipo sabe lo que hace, así es que es, bueno, Damián, quiero decirte que hemos echado un ratito agradable, qué te parece si lo dejamos hoy aquí, para no hacer esto extremadamente largo, tú ya sabes, lo estuvimos hablando por privado, qué te parece esto, claro, papi, seguro que sí, seguro que sí, yo lo que sí te voy a decir es que, que me quedé, me quedé mordito, me quedé con ganas más, hay muchos temas más, si mañana quieren montarte, o lunes o martes, me tira, que hacemos algo diferente, vale, vamos a hacer algo esta semana, y hablamos por privado, vale, hacemos un programa especial, ok, papi, vamos a hacerlo, éxitos y bendiciones para todas las personas que han estado aquí, esto, Damián, muchas gracias por tu tiempo, por la oportunidad nuevamente, súper agradecido contigo, te deseo lo mejor para ti, para la familia, muchas gracias por todo, papá, y sabes que te quiero, lo digo aquí delante de todo el mundo, este hombre es mío, yo hablo muchas cosas con este hombre, y además, este hombre es el que a mí me asesora, cada vez que yo tengo que hacer una entrevista, a mí alguien me dice, oye, Teiser, entrevístame, yo el primero que le pregunto a Damián, por WhatsApp, le digo, papi, ¿cómo tú vas a esta entrevista? Me dice, Teiser, eso sería un palo, o me dice, a lo mejor, no, Teiser, no pierdas tu tiempo, esto a lo mejor, no, tú no entiendes, ¿no? Así que Damián, muchas gracias por tu asesoramiento, gracias por tu tiempo, gracias por tu forma de ser, y gracias por estar aquí, una vez más, ¿algo que te gustaría decir para despedirte, mi hermano? No, 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 salud y vida, Teiser, salud y vida para todos los que están, que se tomaron de su tiempo, para ver la entrevista, salud y vida para ti, para tu familia, para España, que estoy loco por ir, y de lo que estás hablando, brother, todo yo lo hago de corazón, tú sabes que esto es para mí, tú me hablas de esto a mí, y esto yo te contesto con pasión, porque a mí me gusta, ¿entiendes? Es algo que me gusta, y en lo que yo te pueda ayudar, yo estoy para eso, papi, porque yo no estoy haciendo ni mollero, es algo que a mí me gusta, ¿me entiendes? Y me gusta verte crecer, que el canal crezca, saber que te hablo muchas cosas, que a lo mejor no, que a lo mejor no todo es, si Teiser, rompiendo, rompiendo, a veces te digo, vamos a hacer esto Teiser, vete por aquí, vete por allá, porque a mí me gusta ver a mi gente creciendo, y yo te considero ya, parte de mi gente, brother. Esas palabras, papá, me ponen los pelos de punta, te lo agradezco mucho, ah, y una asignación, para todos los que estén viendo esto, todas las que lo estén viendo, por favor, tírenle a Chente, Chente tiene que entrevistar a este hombre, se tiene que sentar con este hombre, ya no digo que lo entreviste, que se siente con él, como de tertuliano, como hace con otras personas que invita, ¿verdad? Y creérselo que este hombre en el programa de Chente, estaría durísimo, si este hombre pise el programa de Chente una vez, de ahí no se mueve, más. Así que por favor, tírenle a Chente, y díganselo, que le tira a Damián, que lo invite un día a su programa, ¿verdad? ¿Te gustaría a ti? ¿Te gustaría ir? Sería un palo, porque le llevo a más, es una forma de llegarle a más gente, y a mí lo que me gusta es llegarle a la gente, y que la gente conozca y qué sé yo, papi. Oye, todo el tiempo con humildad y respeto, papi, yo solamente soy una persona que le apasiona la música, le apasiona el deporte, y estoy para que sea Taisel, y como te dije contigo, papi, yo puedo montar mi canal en enero, o lo que sea, y yo salí de Taisel Trap, papi. No, papá, tú, tú eres mi hermano, y yo te voy a apoyar siempre, te lo prometo, siempre, lo digo aquí delante de todo el mundo, tú eres mío ya. Papá, bendiciones y éxitos, lo vamos a dejar aquí, gracias a todas las personas que han estado aquí, vamos hablando por privado, muchísimas gracias por todo, éxito. Vamos para encima.